Toma Señor, todo mi ser, mis planes entrego a tus pies. En tu servicio, úsame hoy, habita en mí y que toda obra la cumpla en ti. Toma Señor, todo mi ser, mis planes entrego a tus pies. En tu servicio, úsame hoy, habita en mí y que toda obra la cumpla en ti. Mi corazón, toma Señor, que te pertenezca a ti. Hoy y por siempre, tómame, oh Dios, tómame, oh Dios, solamente para ti. Tan solo para ti. ¡Adiós! 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 Esperamos que les haya sido de bendición Y si lo fue, podrían ayudarnos compartiéndolo con algún amigo o con familiares Hace una gran diferencia cuando cada uno de ustedes lo comparten con otros Y de esta manera podemos llegar a más personas que están sin esperanza O que necesitan un poco de ánimo a través de una prueba que están yendo Y también nos encanta escuchar de ustedes Qué tal les gustó el video, qué es lo que les gustó del mensaje o del canto O hasta pedidos de oración en la sección de comentarios abajo Si nos escriben sus comentarios, siempre los buscamos y leemos con mucha alegría Y en realidad les voy a compartir algunos de ellos con ustedes De los últimos videos que hemos compartido, nos escribe alguien Dice, cuando al final del canto, o más o menos a la mitad Sentí el amor de Dios y me hizo llorar dentro de mi corazón Gracias por este canto Oren por mí, oren para que Dios me dé valor y me ayude a compartirlo Sin temor y sin vergüenza Siempre estamos orando por cada uno de ustedes Y gracias por ese comentario Después otra persona nos escribe No sé cómo expresar mi amor por este ministerio Es una bendición para nuestras familias Que Dios los bendiga y guíe siempre, amados Muchas gracias por ese comentario Después tenemos otra persona que nos escribe y nos dice Gracias, gracias que sea a Dios por este hermoso y pacífico canto Que trae serenidad y que encuentro en él tanta paz Que Dios los continúe bendiciendo a todos Qué alegría que nos da, porque ese es uno de nuestros deseos Es que esta música pueda refrescar e inspirarlos Después nos escribe Sindumise de Sudáfrica Sindumise Pozoae dice Su ministerio está tocando a personas aquí en Sudáfrica Conocerlos personalmente y el corazón que tienen para Jesús y su misión Hace que su ministerio sea tanto más impactante Que Dios los bendiga abundantemente Así que si tú también quieres que leamos tu testimonio en el futuro Comparte con nosotros lo que te están significando estos cantos Y quizás en un video futuro lo leamos y lo compartamos con nuestra audiencia Esperamos que el canto y el mensaje en este canto haya sido de inspiración para ti Yo recuerdo haber escuchado una historia hace unos años atrás De un nenito que estaba en su caja de arena jugando Pero había una piedra en la esquina que él estaba tratando de sacar Y el padre lo estaba mirando de la ventana Y el nenito trató y trató y ya estaba con sus bracitos que no podía más Hasta que finalmente se sentó en la arena y comenzó a llorar de la frustración Y el papá le grita por la ventana y le dice Hijito, trata con toda tu fuerza Y el nenito con lágrimas le dice Papi, ya traté con toda mi fuerza Y el papá le dice No El nenito mira como, ¿cómo que no? No me llamaste a mí Y esta historia me recuerda y me hace pensar en todas las veces Que yo he tratado con mi propia fuerza De resolver mis problemas Ya sea pasando por problemas de salud mental Ya sea pasando por un momento de lucha con adicción Con algo que lo está venciendo a uno Y que uno no tiene la fuerza para quitarlo O resolverlo en la vida Y a veces es difícil el pedir ayuda Pero Dios dice que Él tiene planes de paz y no de maldad De darnos un futuro esperado Que vengamos a Él todos los que estamos cargados Trabajados y cansados Y que Él nos dará descanso Y yo no sé qué es lo que estás pasando en este momento Si estás en tu vida personal Luchando con algunas rocas Que ya estás cansado Y que llegas a ese momento que yo he llegado Que uno se da por vencido Y como el nenito Uno siente que no hay esperanza Para resolver este obstáculo Y el Señor respeta nuestra decisión Y por eso no se impone Ni viene a tomar control Si no se lo damos Y en este canto Es una invitación Al Creador del Universo A venir Y a proveer la ayuda Por lo que sea que estemos pasando Ya sea la enfermedad de un ser querido La muerte O el suicidio de un amigo O una lucha personal O con adicción O una relación que está resquebrajándose O que se rompió O que se arruinó aparentemente Y el Señor Nos da la oportunidad de decirle Toma Señor Todo mi ser Toma todos mis problemas Toma todas mis cargas Mis planes Los entrego a tus pies En tu servicio Úsame hoy Habita en mí Y que toda obra La cumpla en ti Y esta es una oración Que viene de un librito Llamado Camino a Cristo Página 70 En la cual Este librito Les animo Que lo consigan Ahí lo pueden descargar Gratis De la internet Es un librito Es un librito Que explica Cómo tener Un caminar Con el Creador del Universo Y cómo dejar Que Él transforme Nuestros corazones Para vivir en una vida Llena de paz interior Aunque tengamos Alrededor nuestro Tribulaciones Dificultades Un Creador Que viene Y está dispuesto A habitar con nosotros A trabajar con nosotros Para enfrentar Nuestros obstáculos Y un salvador Que está dispuesto A perdonarte Y a restaurarte Para que llegues A hacer todo Lo que Él te creó Para que seas Si este canto Ha sido De bendición De inspiración Y tú quisieras Cantarlo con otros O bajar Descargar esta pista O descargar La partitura Puedes ir a nuestros Links En la parte de abajo Y encontrar Todos esos links O también El link A nuestra página web Donde puedes encontrar Más música inspiradora Y elevadora Que te lleve En tus pensamientos En tu corazón Que te inspire A la presencia de Dios Y si quieres escuchar También nuestra música En otras plataformas Puedes ir a Apple Music O Spotify O Amazon Music Y puedes colocar El nombre de nuestro ministerio Give Glory to Him Give Glory to Him Y ahí puedes encontrar Nuestra música También quisiera invitarte Si no lo has hecho todavía Que te suscribas A nuestro canal Y que coloques En la campanita Para que siempre Que subamos un nuevo video Puedas ser notificado Y puedas disfrutar Del nuevo contenido Que vamos a ir subiendo Y agradecemos A aquellos de ustedes Que se han unido A esta misión Que tenemos De llevar esperanza A través de Medios creativos De la música Y del mensaje De la palabra de Dios Si tú quisieras Y estás diciendo Cristian A mí también me gustaría Ser parte de esta familia Que está contribuyendo Puedes ir también Al link de abajo Hay un link Para hacer una donación De una vez O también hay un link Para hacer donaciones Con beneficios En la plataforma Patreon Ya sea con poquita Donación O con grandes donaciones Lo que se pueda compartir Hace una diferencia Para poder seguir Produciendo estos videos Si tú ya conoces A Jesús Igual esta oración Puede ser para ti Porque Jesús Quiere tener una relación Y una intimidad Mucho más profunda Contigo Y si nunca Le has dado A tu vida a Jesús Y tienes temor Porque has visto A Dios Con un carácter vindicativo Un carácter negativo A través de quizás Familiares De tus padres De líderes En la religión Donde te criaste Que te dieron Una imagen incorrecta De Dios Dale una oportunidad A que Él Se revela a ti De forma personal Y puedes hacer También esta oración Y decirle Señor Toma mi vida Completamente tuya Y demuestra Lo que puedes hacer En mi vida Al entregártela a ti Y esa es mi oración Que puedan experimentar La paz El gozo Que Dios trae Cuando le abrimos Nuestro corazón Completamente Entrégala a Él Tu vida cada día Y que Dios te bendiga Nos vemos En el siguiente video El gozo El gozo El gozo El gozo El gozo